A un trato normal. Nosotros no pedimos algo extraordinario al gobierno de los Estados Unidos. Pedimos un trato respetuoso, un trato diplomático dentro del esquema diplomático, que permita, bueno, eso, garantía de respeto mutuo. Lamentablemente, tenemos un contexto histórico. Desde que el comandante Hugo Chávez asumió la rienda del poder en Venezuela en 1999, ha habido una serie de relaciones y de episodios hostiles de parte del gobierno de los Estados Unidos. Probablemente el más significativo, la participación del gobierno de los Estados Unidos en la ejecución de un golpe de Estado en abril del año 2002. Y bueno, en lo sucesivo, una serie de cambios altibajos. Hubo mucha expectativa cuando el presidente Barack Obama asumió la presidencia de los Estados Unidos. Expectativa positiva de parte nuestra, no solamente de Venezuela, de nuestra región en general, de Latinoamérica. Sin embargo, pasados ocho años, nosotros, el balance que tenemos, lamentablemente, es muy malo. La actitud, el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos respecto a nuestros países, su actitud guerrerista en otras partes del mundo, fue la misma, ha sido la misma. Actualmente, en medio de las circunstancias de nuestro país, nuevamente el gobierno de los Estados Unidos ha incurrido en una serie de actitudes hostiles, groseras, agresivas en contra de nuestro país. Este mismo año, el presidente Barack Obama ha públicamente salido, algo que no hizo George Bush en su momento. El presidente Barack Obama ha salido públicamente a decir que él exhorta un cambio de gobierno en Venezuela. Vaya usted a ver semejante actitud injerencista e intervencionista en nuestro país. Bueno, a pesar de eso, la actitud del presidente Maduro siempre ha sido la de tender la mano para el diálogo, pero haciendo respetar también la soberanía y la independencia de nuestro país. Nosotros no vamos a permitir que se nos pisos ofenda, que se nos malponga en el mundo. ¿Y tú sientes que nos están pisoteando? Siento que hay el interés de pisotear, de dañar la imagen de nuestro país. Cuando uno observa en el discurso, desde el presidente de los Estados Unidos, pasando por el secretario de Estado, el señor John Kelly, habla de incluso funcionarios militares, el comandante jefe del comando sur, John Kelly, el año pasado, hablando de posibilidad de intervención en Venezuela, si se genera un escenario de crisis humanitaria, ya uno ve ahí una actitud hostil. Nosotros no somos ingenuos. Nosotros sabemos que cuando los Estados Unidos habla de posibilidad de intervención es porque existe el plan. Pero Kerry lo que ha dicho es que ellos quieren que haya revocatorio y elogió la reunión que estuvo con la canciller. Y hasta se dieron la mano. Muy bien, está bien. ¿Tú no la viste? Claro, claro que la vi, porque esa ha sido la actitud del gobierno venezolano. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dar la mano, a conversar, a sentarnos. Ahora, repito, nosotros no somos ingenuos. Nosotros sabemos perfectamente que cuando un gobierno con las características del gobierno de Estados Unidos habla de posibilidades de intervención, es porque existen planes. Repito, no somos ingenuos. Ahí están las situaciones de Siria, las situaciones de Libia, de Irak, de Afganistán. Entonces, sería muy ingenuo pensar que no existen esos intereses. ¿Pero usted se hace pensar que nosotros somos un país de esos? Nosotros no somos fundamentalistas, nosotros... Esa situación tan conflictiva como el Medio Oriente. Pero nosotros tenemos la principal olio del mundo. Hemos hace años. Pero hace años niñamos los niveles independientes que hoy tenemos. ¿Tú estás convencido que nos pueden invadir? De creces transnacionales, económicos, del poder imperial. Control sobre Venezuela. Estoy convencido de eso. He convencido de... Ahora, había... La Fuerza Nacional Bolivariana está preparada para defender a nuestro país de cualquier tipo de agresión. Eso para nosotros está muy claro. Ahora, repito, no quisiera que ese fuese el escenario. Nosotros lo que sí apostamos, repito, es al respeto mutuo. Mientras haya respeto, es normal. O sea, nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario. Pedimos un trato respetuoso. Eso es lo que debe privar entre las naciones. ¿Quién es el gobierno o por qué un gobierno como el de los Estados Unidos tiene que poner condiciones para definir si hay o no democracia en Venezuela? Eso no lo hace. Nosotros no pedimos que en Estados Unidos se adelante una elección o se haga un proceso. Sería absurdo. El presidente Nicolás Maduro ha salido públicamente a rechazar todo acto de violencia, directamente el acto de violencia del que fue víctima el diputado Julio Borges. Igualmente, igualmente hemos salido a decir que en medio de la desesperación de grupos políticos de derecha, desesperación ¿por qué? Porque ellos plantan a principios de año la salida del presidente Nicolás Maduro a mediados de este año 2016. Se colocaron un plazo y todo. Dijeron en seis meses salimos del presidente Nicolás Maduro. El plazo se les agota. Y en medio de la desesperación de eso, por haber hecho una promesa falsa a quienes le siguen, han lamentablemente cruzado líneas de violencia. Y han apostado por situaciones de violencia, por promover hechos de violencia. Entonces, frente a eso nosotros hemos sido muy claros. Nosotros, haciendo uso de la constitución, de las leyes, en el caso del gobierno, disponiendo de los organismos de seguridad, vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar la violencia. Pero, es muy importante que prive la sensatez y la racionalidad entre los sectores de la oposición. No pueden ellos pretender que por sus fracasos políticos, vaya a ser la vía de la violencia la que genere un cambio de gobierno como ellos aspiran. Almagro insiste en su propuesta, ¿no? Yo creo que es el 24. Yo creo, en ese caso, nuestra canciller, que ha tenido una defensa brillante de la soberanía venezolana. Y aquí yo aprovecho, no solamente para felicitarla, sino también para llamar a todos los venezolanos, independientemente de la postura política que cada uno de nosotros pueda tener. Nosotros tenemos condiciones en nuestro país para debatir todos nuestros asuntos, todas nuestras situaciones, todas nuestras dificultades, nuestros proyectos de futuro. Ahora, en primer lugar, todos estamos también en la obligación de defender nuestra soberanía y nuestra independencia. La actitud del señor Luis Almagro ha sido una actitud nefasta. No tiene precedente. No hay secretario de la OEA que se haya prestado para impulsar con fines políticos los intereses de un grupo opositor en país alguno. Eso no tiene precedente. Lamentablemente, él asumió esa actitud y, para bien de la democracia venezolana, pero más allá de Venezuela, para bien de la estabilidad de nuestra región, la inmensa mayoría de los países que forman parte de la OEA han rechazado esa postura y han apoyado la diplomacia venezolana. Luis Marcano, como ministro, como ciudadano, ¿cuál es su opinión sobre los llamados colectivos? ¿Son aliados del gobierno o son un grupo independiente? En nuestro país, a propósito de la revolución bolivariana, de todo lo que ha significado la promoción de la organización popular, lo que ha surgido durante estos años y lo que ya existía, muchas de estas organizaciones que han pretendido ser estigmatizadas por los sectores de la derecha, tienen décadas trabajando en sus comunidades, etc., enfrentando distintas realidades. Para nosotros, las distintas expresiones de organización popular forman parte de la nueva democracia. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Que haya grupos que hayan pretendido estigmatizar agrupaciones, colectivos, presentarlos como violentos, eso nosotros lo rechazamos. Si hay alguna organización que pretende colocarse al margen de la ley, al margen de los organismos de seguridad, tiene que ser castigada y desmontada. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Pero tampoco caemos en el chantaje de la estigmatización. ¿Han desmontado alguno? Se han demostrado. ¿Han desmontado alguno? Sí, ha habido, ha habido, bueno, grupos que comienzan presentándose con un fin social, un fin político y terminan incurriendo en hechos delictivos y ha sido castigado. Fue destituido el jefe de la policía, ¿no? PNB, a petición de ello. No, a petición de ello. Digamos, ha habido una serie de evaluaciones entre los del Ministerio de Interior y Justicia. Eso no, 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 se pretende muchas veces vincular hechos que surgen en momentos determinados con algunas características con decisiones del Ministerio de Interior y Justicia. Eso no es así. El mismo Ministro de Interior y Justicia ha aclarado suficientemente el tema y forma parte, repito, de una estrategia, de una intención que busca desvirtuar los organismos de seguridad. ¿Cómo enfrenta Luis Marcano, de punto de vista de comunicación, esas matrices? Bueno, la verdad, nosotros, fíjate, no es nuevo para la revolución bolivariana. En esta oportunidad yo tengo, digamos, este rol, pero, digamos, en general, la revolución bolivariana durante todos estos años ha tenido una lucha permanente, sistemática, en contra de la manipulación. Y nosotros hemos sido muy claros, bueno, nosotros estamos obligados, con la bandera de la verdad, a enfrentar cada vez con mayor fuerza, con mayor creatividad, con discurso renovado, con nuevas fórmulas, esas intenciones de desvirtuar nuestra realidad. ¿Qué dice Luis Marcano cuando llega a su casa y le preguntan, ¿cuándo acaban la cola? Porque algún familiar tuyo ha estado en la cola. Claro, varios. ¿Varios? ¿Y no llegan molestos? Claro, a nadie le puede preguntar. ¿A qué dices tú frente a qué explicación le da a ellos? Bueno, hay una realidad del país. Nosotros recibíamos hace tres años un ingreso petrolero de 3.000 a 3.500 millones de dólares. Bueno, ese ingreso se vino a 70, 100 millones de dólares en lo que va de este año 2016. Además, nosotros, y eso está demostrado, hemos sido víctimas de la estabilidad económica de nuestro país de una serie de agresiones de parte de factores con fines políticos. Hay una situación de emergencia que nosotros hemos admitido. Ahora, esa situación tiene unas consecuencias. Las colas son consecuencias de esas situaciones. Ok. El gobierno, ¿qué le toca? Hacer el esfuerzo mayor, colocar los planes de trabajo, convocar a los actores de la sociedad a trabajar unidos para solventar eso. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Tú o algún familiar tuyo ha sido víctima de la AMPA? Yo no. No. Tengo familiares que sí. ¿Qué piensas tú de la inseguridad? ¿Cuándo crees tú que vamos a anunciar medidas sobre eso? Bueno, medidas se han anunciado. Ahí están las operaciones de liberación del pueblo que se han realizado en distintos sectores del país que han tenido resultados significativos. Es preocupante, es grave. Finalmente, ¿qué piensas tú de lo que ocurrió en los Estados Unidos, en Orlando? Bueno, es muy lamentable. Allí hay una serie de debates que no son de ahora. Tienen muchos años acerca del tema del acceso de la población a las armas. Pero esperemos que eso pueda corregirse por el bien de la población estadounidense. Bueno, gracias. A ti, Carlos. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte.